Conocí a una linda morenita y la quise mucho Por las tardes iba ilusionada y cariños a verla Al contemplar sus ojos mi pasión crecía Ay morena, morenita mía, no te olvidaré Hay un amor muy grande que existe entre las dos Ilusiones blancas y rosas como una flor Un cariño y un corazón que siente y que ama Si no me olvidas, siempre te dices, seremos las dos Si quieres, eres toda luna morenita mía Gracias 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 Gracias